Esto le digo para la gente que está escuchando la radio, pero para quienes están en mi canal de YouTube en arroba trasnoche paranormal, esto pueden estar viéndolo en cualquier momento. Una sucesión de testimonios de personas abducidas que empezó con Mercedes, que habló conmigo hace unas semanas. El video dio vuelta al mundo, me están llamando de España, de México, de los Estados Unidos, pero no solo me están llamando periodistas para que yo cuente mi experiencia con ella, sino personas que han vivido abducciones. Dini es panameño, está viviendo en Chicago, en Estados Unidos, y está en vivo conmigo ahora para contarme sus experiencias. Dini, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. ¿Vos fuiste un abducido? La verdad que no sabría decirte si fue una abducción o un sueño, pero dentro de mi cabeza puedo creer que sí fue una abducción. Hacemos un poco de cronología, vamos al pasado, ¿te ubicas? ¿En qué momento ocurrió esto y cómo empezó para que me lo relates? Bueno, debo remontarme a la edad de aproximadamente 12, 14 años, empecé a tener lo que se le dice, con el tiempo descubrí que se le dice de esta manera, las parálises de sueño y tal, como tal. Lo curioso de la parálisis de sueño es que me pasaba a mí y al mismo tiempo le pasaba a mis padres, el mismo día. Entonces, era un poquito raro porque según la gente dice que el parálisis de sueño te ataca solamente a una persona, pero lo raro de todo esto es que le atacaban a mis padres también. Entonces, yo puedo decir que se puede remontar desde esa edad como tal, de los 12 a 14 años, y hasta que llegué pues a ver un avistamiento, un ovni, como lo conocen en el cielo, y luego lo que sería la abducción, que es lo último, lo más reciente que he podido presentar. La secuencia en la que ves el ovni, ¿me la contás? ¿Dónde estabas? ¿Dónde fue? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo era? Sí, claro, mira, fíjate, fue hace aproximadamente, yo vehículo unos cuatro meses, yo iba dejando a mi hijo al colegio, y una vez que lo dejo, voy a una carretera de dos vías, o sea, saca esa carretera de un paño para ir y una para venir, entonces, voy manejando la carretera, cielo completamente despejado, azul, día perfecto, y algo me decía que miraba a la ventana, no sé por qué, a la ventana al lado izquierdo, yo volteo a mirar al lado izquierdo, y en el cielo veo una luz, una luz súper blanca, y me dije, wow, eso es un ovni, o sea, fue lo que yo dije inmediatamente, porque cabe destacar, de que no podría ser algo más como un avión, un drone, o un helicóptero, o algo fabricado por el humano, porque fui tripulante de cabina, fui aero mozo, por muchos años, y se identificaba perfectamente cuando se trata de un avión y cuando no. Entonces lo vi, y no podía parar, o sea, había un carro detrás mío, como te digo, una carretera de una sola vía para ir, una de venir, no tenía donde brillarme, seguía viéndolo, y dije, wow, me emocioné tanto, a tal punto que cuando pude brillarme, y volteé a ver al cielo nuevamente, ya no estaba, había esfumado, por completo. Entonces yo digo, espera, si es un avión, algo fabricado por el hombre, ¿no?, debería estar en alguna parte. Claro. Y había desaparecido. O sea, pero era una luz como cuando, yo no sé si has visto que de repente los aviones estaban en el cielo, muy, 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 muy alto, y sin ninguna nube le pega el sol, y la parte metálica crea. Sí, te encandila. Mira los ojos. Epa. Y era tan fuerte, yo dije, wow, o sea, no puede ser un avión. Esa fue la luz que yo vi. Y me sentí tan emocionado y tan, pues, sí, emocionado, puedo decir, que empecé a grabarme a mí mismo. O sea, como te digo, no pude grabarlo porque se iba manejando. Eso me puse a grabar a mí mismo. Dije, wow, acabo de ver esto, la fecha. Eso fue como en octubre del año pasado aproximadamente. Ajá. Quiero indagar un poco más, Dini, en la forma de la nave. Digo, no sé si pudiste observar la forma, el color. ¿Qué más me podés agregar? Sí, bueno, la forma de la nave era redonda, la típica que mucha gente puede ver en muchos videos, muchas películas, muchas fotos, redonda. Pero sentí, no sé, algo dentro de mí que me decía que era para mí. O sea, como que, hey, aquí estoy. Mírame. Lo que pude ver, como ya te digo, o sea, estaba manejando, o sea, que tenía que mirar hacia el cielo, mirar a la carretera, mirar al cielo, mirar a la carretera. Era redonda. Tamaño, se puede decir como el tamaño de un avión, aproximadamente, si te imaginas un avión, pues no tan alto. No sé si me explico, un avión que tú puedes ver las alas, la cola. O sea, estaba relativamente bajo, por así decirlo. Pero sí era de forma circular. Todo lo que estás contando, le digo a la gente que nos está siguiendo por el programa de radio, Dini, yo lo estoy viendo a Dini, quiero contarle a la audiencia, y esto va a quedar colgado en mi canal de YouTube, en arrobatrasnocheparanormal. Digo porque te estoy viendo y estoy viendo tu lenguaje, tu comunicación no verbal, y realmente estás muy tranquilo, me lo estás contando, se nota que no estás inventando, que fue una experiencia real haber visto esa nave que te escoltó en ese viaje. Todos los abducidos cuentan en el mundo que sienten exactamente lo que vos contaste, un deseo irrefrenable de mirar para ese lugar, como si desde la nave te enviaran un mensaje para que vos hagas contacto. Y a mí, un especialista en ufología me dijo, es al revés, son ellos los que nos hacen contacto a nosotros, no es que nosotros los vemos, ellos nos buscan, nos eligen y te mandan el mensaje para que vos hagas contacto visual. Hasta aquí el relato del avistamiento. Me quiero meter en la abducción. ¿Cuándo pasó y cómo ocurrió? Bueno, la abducción fue aproximadamente unos dos, tres meses después. No fue hace mucho, fue hace aproximadamente unos dos meses. Fue unos dos, tres meses después del avistamiento del hombre y la abducción ocurrió esos dos meses después. Me resulta que yo me voy a acostar con mi hijo, normal, un día convencional, a dormir anoche. Y luego recuerdo, recuerdo muy poco, pero lo siento como si lo hubiera vivido, como si hubiera estado ahí. Lo típico, la luz, una luz, digamos, blanca o amarilla, en el cual yo iba flotándose el cielo, me iba llevando hacia la nave. Recuerdo que miro hacia arriba, a todo esto no estaba asustado para nada. Porque he escuchado muchos casos de abducciones en los cuales las personas se asustan muchísimo, quedan traumados y demás. Para nada. Era como si yo hubiera pedido estar ahí. Tiene una alegría muy inmensa. Como que, wow, por fin llegaste o no sé. La cuestión es que veo la nave y la típica redonda con luces. Tenía como unos, creo que cuatro o cinco luces. Y en el fondo tenía como una, en el medio, una escotilla. Y en lo que voy llegando casi a la nave, la alzo la mano para tocarla. Y en lo que, prácticamente que la toco, se abre una escotilla. Típica escotilla que te puedas imaginar. Se abre una escotilla, entro la nave. Una vez dentro de la nave, lo que recuerdo es estar como una, lo que se le puede decir humanamente, una sala de comandos. O sea, una sala en la cual hay controles, pantallas, ¿no? Lo que humanamente podemos destacar como una sala de comandos. Y también había ventanas. Vi ventanas, pero recuerda, como era de noche, no podía ver si estaba aquí en la tierra o estaba en otra parte. Pero sí, vi ventanas. Vi como la sala de comandos, por así decirlo. Vi las ventanas y vi un ser. Un ser súper grande. Yo le pongo como unos dos, tres metros. El típico gris, pero en color blanco. Muy delgado. Dedos muy largos. Muy, 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 muy largos. Y él tenía como especie de una bata, como si fuera de laboratorio. Típico ojos negros alargados. Lo de siempre, cabeza grande. Lo mismo, el típico gris, pero en color blanco. No más usted, para nada. Simplemente lo di, vi los controles. Él estaba maniobrando la nave. Él estaba, yo que vi los dedos. Eran tres dedos. Le vi maniobrando la nave. Nunca me habló, nada por el estilo. Y el ser estaba solamente maniobrando la nave. Y yo estaba como, wow, ok. Estoy aquí adentro. Perfecto. Y luego de eso, no recuerdo más nada. O sea, recuerdo estar en la nave, pero no recuerdo más nada. Solamente recuerdo que luego me levanté. Tenía una alegría inmensa. Y eso es prácticamente lo que recuerdo de ese evento. Cuando volvés a la vida física, estás en tu cama, en tu habitación, como si nada hubiera pasado. Pero vos contás que sentís, que sentiste una energía desbordante, digamos. Es correcto. Sentí como si yo ya los hubiera, como si los conociera de toda la vida. Como si fueran hermanos míos, como si fuera alguien conocido, pero que quieres mucho. Cabe destacar, Héctor, de que yo vengo de familia muy religiosa. Creen en la iglesia y en Dios y en todas estas cosas, ¿no? Pero yo hace aproximadamente un año por acá, me he dado la oportunidad de poder dudar de lo que hay allá afuera. ¿De poder dudar, dijiste? De poder dudar, exacto. De lo que hay, de lo que nos han enseñado como tal, como religión. Respeto a todas las religiones, a todos los que crean. Pero me di hace un año aproximadamente de, oye, ¿por qué no puede haber más allá de lo que me han contado? Entonces sentí, después de ese sueño, una alegría tan grande, que obviamente se lo digo a mi esposa inmediatamente. Le digo, me pasó esto, esto, esto. No me vi ninguna marca, ni nada por el estilo. No me sentí invariado, nada. No tenía ningún signo. Lo que sí quiero hacer, y quiero buscar la manera de hacer un tipo de regresión, para ver si puedo recordar o si es que fue solamente un sueño como tal. Es interesante lo que decís, primero porque ocurrió hace relativamente poco tiempo. Los dos eventos ocurrieron en menos de un año, de un año para aquí. O sea, es todo muy reciente. Vuelvo un poco más sobre la experiencia que narraste dentro de la nave. Los seres, como los vemos habitualmente, con la cabeza grande, los ojos negros, tres dedos, una piel blanquecina. Este ser no solo hace contacto visual con vos, sino que estaba piloteando la nave. Pero te habla telepáticamente, te dicen algo. ¿Vos volviste con algún mensaje? ¿Sentís que volviste con algún mensaje o no lo podés recordar? No lo puedo recordar. Lo único que puedo decir es que tenía la sensación de que no tenía miedo. Tenía la sensación de que todo estaba bajo control, que estaba con seres que no eran peligrosos. Pero nunca, si te digo que le hablé o me hablaron, te estoy mintiendo. No te puedo decir realmente si les hablé o no. Solamente que no tenía miedo. Y es algo un poquito extraño porque digo, nosotros los seres humanos juzgamos por las apariencias. Entonces si vemos a una persona o a un ser que es completamente distinto a nosotros, inmediatamente nos ajustaríamos. Yo no me asusté. Yo no sé si es que ellos hacen algo para que tú te calmes como tal, y te sientas en confianza o simplemente eran conocidos. No te sabría decir, no te sabía explicar por qué estaba tan calmado ese día. Te quiero preguntar, Dini. Estamos hablando con Dini, que es un amigo panameño que vive en Chicago, en Estados Unidos. ¿Cómo llegaste a nosotros? ¿Sos seguidor del programa? ¿Se viralizó la entrevista con Mercedes? Contame cómo te conectaste. Para ser honesto, hace, como te dije, un año he estado buscando información sobre el tema. Entonces, sabes cómo es obviamente YouTube, que a medida que ves un video, te sugieren otros canales y demás. Entonces, pude ver tu canal hace aproximadamente unos dos, tres días. Y vi una entrevista. Creo que es la persona que mencionas anteriormente. Creo que se llama Mercedes. Mercedes, sí. Y el caso de ella, la abducción, y dije, eso me pasó exactamente a mí. La luz. Claro, ella recuerda muchas más cosas, muchos más detalles. Pero es exactamente lo que me pasó a mí. Y allí dije, wow, ¿cómo es posible que una persona esté viviendo lo que yo viví? Claro, tú le dices esto a una persona y te acusan de loco, te acusan de paranoico. Si vas al médico, te quieren tratar con medicamentos y demás. Entonces, el poder ver que una persona tenga la misma o casi la misma experiencia que yo, fue donde me dio a mí la oportunidad de poder al menos contar lo que está pasando, lo que yo viví. Quizás muchas personas que te están viendo o no están viendo, pueden pensar que esto es actuado o no. Tienen la buena seguridad de que no es así. No puedo decirle por qué algunas personas sí, otras personas no. Me imagino que tienen una agenda, no lo sé. Tú eres un experto en esto o llevas más tiempo que yo investigando el tema. Pero lo que sí te puedo decir es que en mi caso personal fue completamente real y me sentí muy conectado con la persona que entrevistaste ese día. Hay algo, Dini, y a la audiencia que nos sigue. Pueden enviar sus notas de voz por WhatsApp 11 27 84 1073. Si están fuera de la República Argentina, el código es más 54 9 11 27 84 1073. Al final de esta entrevista voy a pedir tus redes sociales que quieras dar al aire, Dini, para que se conecten con vos. La gente que esté mirando esto por YouTube puede dejar sus comentarios si han vivido algo parecido. Pero voy a mi hipótesis. No puede ser casualidad que momentos previos a los eventos, días, meses, vos te estabas cuestionando tu fe. Vos estabas cuestionando tu fe. Esa fe católica que todos sabemos que a veces es demasiado avasallante, imperativa, casi como un dogma del que no se puede dudar. Cuando uno empieza a cuestionar lo que le enseñaron desde la religión, es de alguna forma un llamado. Uno envía al universo una energía de curiosidad, de querer saber, de querer hacer contacto. Estos seres que son mucho más evolucionados que nosotros, que se comunican telepáticamente, reciben esta señal. Y entonces van a tu encuentro. Yo no lo puedo, para mí no hay dudas de esto. No sé cómo te resuena la hipótesis. Sí, totalmente, porque realmente yo siento que no puede ser mucha casualidad de que hace un poco tiempo, menos de un año, empecé a buscar temas sobre esto, el caso de abducidos, el caso de contactados y demás. Y luego, unos pocos meses, veo el ovni en el aire. Sé que no era un avión nada. Y luego, el tema de la abducción. Una de ellas estaba completamente consciente, como ahorita estoy hablando, que fue ver el ovni. Y la otra, no creo que sea un sueño como tal. Entonces, esa es la misma hipótesis que yo comparto contigo, porque realmente no creo que sea una casualidad. Me gustaría recibir mensajes de personas que hayan vivido algo similar, también de la misma forma que Dini. Dini, la búsqueda, el cuestionamiento y el desenlace con el avistamiento o la abducción. Voy a empezar a despedirte hoy. Sé que vamos a volver a hablar. Si estás dispuesto, estamos preparando un programa especial con varios abducidos para que puedan interactuar entre sí. Estás en Chicago. Será por suma, en tu caso, el resto de los participantes en el estudio de televisión, pero lo vamos a hacer muy pronto. Quiero preguntarte lo último. Le cuento a la gente que yo te estoy viendo, insisto con eso. ¿Dónde estás físicamente ahora? ¿En qué sitio? Estoy ahorita mismo en mi casa, en la parte de afuera de mi casa, en el backyard, en la parte de la frente. ¿Se puede mover la cámara? ¿Vos ves el cielo desde donde estás? Sí, sí, claro. ¿Se puede voltear o si la puedes tomar y moverte tú también? Como quieras, lo que sea más práctico. Ahí estamos. Por la diferencia horaria es de día en el lugar donde estás. Bueno, se ve un cielo nublado, un barrio, un vecindario muy tranquilo, ¿no, Dini? Es correcto. En este lugar, ¿pudiste comentar tu experiencia con vecinos, con gente con la que frecuentás? La verdad no, porque, bueno, no sé si sepas, pero aquí en Estados Unidos cada quien anda en los estudios, aquí la gente es muy privada y realmente no tienes mucho contacto con los vecinos como tal. Aparte de que nada más tengo cuatro años viviendo aquí en Estados Unidos, por lo cual no tengo muchos conocidos en los cuales pueda compartir esta experiencia. Bueno, vamos a hacer un contacto desde hoy y seguramente vamos a volver a hablar. Quiero invitarte a dejar tus redes sociales, vías de contacto. ¿Cómo hace la gente que esté siguiéndonos que quiera ponerse en contacto contigo? Bueno, realmente me pueden, yo soy, era entrenador personal y tengo un canal de YouTube que se dedica a todo esto, lo acabo de empezar a abrir y todo lo demás. Me pueden contactar como por YouTube, Dini, mi nombre, D-I-N-Y, tips, así mismo como tips. Se pueden suscribir por el canal y pueden ver rutinas de entrenamiento, dietas y demás. O por Instagram que sería dantifitness08, dantifitness08. Bien, ahí nos vamos a poner en contacto. Dini, un gusto conocerte, te envío un gran abrazo y estamos en contacto. Un placer Héctor, que tengas un buen día y saludos y suerte en tu proyecto. Gracias. Dini, en vivo con nosotros, contactado, abducido, otro testimonio.